Así que un placer por compartir con ustedes una nota y dar un poco de datos de nosotros. Soy, como bien vos referías, técnico del Mixto 40 de Unidos. Único equipo del departamento Colón que ganó, o mejor dicho, pasó la clasificación al Nacional. Este año se hace, o este momento se hace en Chapamalá. Está 4, 5, 6 de abril, así que estamos tratando de juntar y haciendo eventos, beneficencia, sponsor de todo un poquito para poder tratar de lograr esto. Ya que necesitamos parpedaje, referis, inscripción, combustible, de todo un poquito. Así que lindo momento igual, estamos tratando de juntarlo, atravesar, buscando la solidaridad de la gente. Por el tema de, ya digo, los costos hoy en día están difíciles para todos. Pero yo creo que la gente apoya estos movimientos. El Niucon es un deporte que está en auge hoy en día. Así que la verdad estamos felices. Y aparte de llegar a este momento, Nacional no es para cualquiera. Estamos tratando de prepararnos de la mejor forma. Y la verdad, felices, felices. Walter, ¿cómo se vivió esa clasificatoria? Muchísimos equipos, me imagino la presión de las ganas de pasar la clasificación. Y llegar a lo que hoy están por vivir. Nosotros somos un equipo relativamente joven. Tenemos un año y medio. La verdad que hemos tenido mucho más de lo que, no sé si merecemos, porque la verdad que es merecimiento también. Hemos ganado el año pasado el torneo de Aner. Hemos ido a Copa de Campeones. Y bueno, la clasificatoria ahora con más de 10 equipos. Y conseguir el pase, la verdad que una felicidad inmensa. Y en mi parte doble, ya que siendo, soy técnico y jugador. Así que la verdad que un gusto increíble poder llegar a este momento. Ojalá se pueda dar y juntar el dinero para poder viajar y poder competir. Y dejar el departamento Colón lo más alto. Para la gente que está viendo y por ahí el desconocimiento del deporte, de este deporte en algunos, ¿con qué equipo se van a encontrar? ¿Qué es esta competición a nivel nacional? Hoy hay equipos nacionales, equipos de todo el mundo. El Niucan, como te decía, hay más de 6.000 equipos a nivel nacional. La cantidad exacta de acá, de Entre Ríos, son 5 equipos clasificados. O sea, estamos entre los 5 equipos de Entre Ríos. Después van de toda la provincia, de todos lados, inclusive Buenos Aires. Hay más de 6.000 equipos y creo que hay 32 equipos clasificados solamente. Walter, hablabas de un gasto económico que conlleva, obviamente, llegar a esta competición, estar unos días allá. Hay gastos de combustible y como decías vos, también son muchos los gastos. ¿Tienen preparado o pensado ya próximo algún beneficio o alguna cuenta CBU o algo donde la gente pueda colaborar? Sí, sí. Tenemos la página de Club Unido, Niucan Club Unido. Esa es la página de todo el club. Después tenemos ahora, hacemos pollo el día 24. Estamos buscando sponsor. Hay mucha gente que está colaborando con poco, mucho, todo suma, todo ayuda a la gente a poder viajar, por lo menos el tema del combustible, hospedaje, la comida allá, hay que pagar inscripción. Son muchos gastos. Hoy en día hemos tenido el apoyo del municipio en su momento, pero bueno, está todo complicado, así que apelamos a la gente para esto, así que a encargar pollo, buscar sponsor y demás. La colaboración creo que será bien vista. La idea es compartirlo después, el que colabora en las redes. Tenemos páginas de Unidos en Instagram, en Facebook y demás. Cada uno también pone su granito de arena y lo comparten en sus redes propias, así que creo que esto se va a hacer masivo y vamos a poder llegar a buen puerto. Bien, un equipo muy joven, como vos decías, un año y medio de trayectoria, ya a punto de competir a nivel nacional, ¿quién dice que por ahí tampoco se trae en esa victoria? Ojalá, es un punto muy alto, ya te digo, todo lo que hemos hecho tampoco lo teníamos previsto. El primer torneo que nos anotamos a nivel provincial era solamente competir y ver hasta dónde llegamos y salimos campeones. Tenemos un equipo sólido, es siempre el mismo, es un equipo de barrio. Bueno, no tenemos suerte o mala suerte, depende de cómo lo quieras ver, de traer gente a otros lados, como otro equipo que puedan sí traer gente, mejores jugadores y demás. La verdad que nosotros hemos estado siempre a nivel de altura, los partidos que no hemos ganado han sido partidos muy disputados, partidos una hora y media, partidos una hora cuarenta. Pues digo, la verdad que tenemos un equipo sólido y tratamos de que viaje la mayoría hoy. Con el tema del trabajo, hoy más cuarenta la mayoría trabaja y se complica. Pero bueno, haremos el esfuerzo junto con la gente para dejarlo lo más alto posible, el equipo, el club y sobre todo la provincia. Bien, Walter, aparte de las redes sociales, ¿hay un número de contactos donde puedan comunicarse, como vos decías, sponsors o simplemente gente que quiera encargar en esta oportunidad el pollo que van a estar haciendo beneficio? Sí, hoy en día está el número de la jugadora de Rosana, Rosana Galleta. Está en los flyers, sí que sin entrar en la página o si conocen a alguno que juega en Newcom, seguro está compartiendo en la red nuestros avisos y demás y tratando de ayudarnos un poco nosotros. Ya te digo, cada granito de arena suma y la idea es entre todos poder colaborar para poner lo menos posible a los jugadores. Hoy en día una cuenta rápida, estamos alrededor de 200.000 pesos cada jugador tiene que ponerlo como para poder viajar. La idea es tratar de minorizar esa cuenta lo más posible para poder viajar, aparte de estar tranquilos allá, el tema del hospedaje y demás. Así que estamos viendo junto también la Federación de Entre Ríos, que la Secretaría está apoyando mucho también el tema del alojamiento y bueno, capaz poner un colectivo, no sé, combustible, cualquier cosa, cualquier dato, aporte de suma. Hablamos más de un millón de pesos prácticamente. Sí, estamos hablando cerca, rondando los dos millones hoy en día, porque los costos son elevados para todos. Imagínate, nosotros acá tenemos 780 kilómetros, tendremos que disponer para los jugadores dos o tres vehículos, estamos viendo. Los vehículos siempre son personales, el cargo de combustible, el alojamiento, pero bueno, yo tengo fe en que esto va a salir, la gente va a apoyar la movida y ya te digo, nosotros ahora hacemos pollo el día 24, acá el municipio ha dispuesto el predio para realizar el pollo, así que la gente, por favor, si puede ir colaborando, pidiendo, conocidos, allegados, metiéndose en la página, ahí van a encontrar el número de Rosana, como bien les comentaba. Todo suma y la verdad que tenemos nosotros mucha predisposición, tratamos de agotar infinitamente para poder tratar de conseguir cosas y demás, así que yo creo que vamos a poder. Bien, Walter, recordamos el día y horario que van a estar llevando adelante este beneficio para quienes están viendo a través de la pantalla ahora. El día 24, calculo que en el mediodía ya arrancaremos muy tempranito nosotros, tipo 5, porque la idea es hacer más de 100 pollos, todo depende de la cantidad que hayan comprando, es compraviso, así que no esperar ese día, vamos a cerrar el miércoles que viene, cerraremos el pedido. Y después, bueno, seguimos con el tema de los sponsors, cualquiera que pueda colaborar, y nosotros publicaremos su emprendimiento, PYME, empresa, o lo que ustedes deseen en nuestras páginas, y ya te digo, agradecimiento siempre por la colaboración de la gente que siempre está al pie del cañón. Bien, Walter, felicitaciones a vos como director técnico y felicitaciones al equipo por el esfuerzo que vienen haciendo, no es nada menos, lo repetimos, llegar a una instancia nacional de competición en Nucon, más un equipo tan joven de un año y medio como lo es el de Club Unido. Muchísimas gracias y mucha suerte también. No, gracias a vos por la nota, gracias a la gente que está escuchando, y bueno, a colaborar por favor, así podemos viajar y cumplir el sueño de todos. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.